Música Decidí estudiar administración de empresas porque siempre me he imaginado al frente de una gran empresa o emprendiendo mi propio negocio y siempre me ha gustado todo lo relacionado con el mundo de los negocios Desde primaria me gustó mucho, mi mamá era administradora entonces esta carrera amplía mucho tus conocimientos de todo el departamento de negocios Música La carrera de administración de empresas consiste en que tú tengas conocimientos amplios sobre todas las áreas de una empresa puede ser como finanzas, recursos humanos, mercadotecnia Forjando un carácter emprendedor y de liderazgo Contamos con un plan de estudios que te da una formación integral Además en el ambiente universitario se da una convivencia muy padre con tus compañeros porque tenemos los mismos intereses y los profesores tienen amplios conocimientos sobre su tema y lo comparten contigo de una manera muy padre Lo que me gustó de estudiar en la Ibero Puebla es su formación humanista me hace consciente de mi entorno y en mi profesión me enseña que el factor humano es lo más importante de una empresa En esta carrera podemos trabajar en empresas privadas en diferentes áreas de estas también en entidades gubernamentales y aún mejor emprendiendo tu propio negocio Puedes desarrollarte como un puesto directivo, como un consultor, como un puesto gerencial o incluso siendo el líder de tu propia empresa Actualmente dirijo mi propia empresa En un futuro me veo innovándola, haciéndola exitosa y también dedicándome a la consultoría y asesoría en diferentes áreas de otras empresas En un futuro me veo al frente de una gran organización o probablemente emprendiendo mi propio negocio pero sin duda me veo como una gran empresaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!